¿Qué es el servicio de salud pública? Bueno, la tuberculosis, hoy obviamente que hay otras cosas, Juan Marín es el director de salud pública de la Intendencia de Montevideo, hoy obviamente que ya no se utilizan estas máquinas y ya quedaron como patrimonio en este lugar. Quedó un poco de patrimonio acá de la Intendencia, inclusive un par de años fuimos patrimonio y ahora hay otros elementos químicos, inclusive formol y otras cámaras mucho más chicas. Esto abarcaba casi medio servicio de salud pública, venían los carros llevados por caballos con los colchones, o sea que mucho, la parte de la sepia no era muy buena, pero venía, se desinfectaba y salía por esta zona que era zona limpia. Y otra vez se mandaban los colchones a los hospitales y lugares que había, o vecinos, y bueno, hace 100 años, yo llegué a verlo funcionar, pero sin colchones. Teníamos todavía todo el aparato, todo el andamiaje para hacerlo funcionar a unas cuantas almohadas, 121 grados. Pero ya hace muchos años que no funcionó y quedó... Y bueno, ya quedó. Bueno, vamos a introducirnos, Juan, en otro tema. Hablemos de ratas. Y de cómo, bueno, ustedes pueden denunciar la presencia de ratas en sus casas, pero también en su barrio, en su zona. ¿Cómo tiene que hacer la gente? Bueno, puede hacer varios motivos, varios lados. Uno por intermedio en email, saludbridad.publica.imm.gu.uy. Por buzón ciudadano, venir acá directamente al servicio de salud pública, o por carta y, bueno, se evalúa así. ¿Y eso tiene un costo, Juan? Tiene un costo, no para hospitales, no para escuelas, no para gente carenciada, no para gente que tenga carnel de hace al día. Y tiene un costo para el resto de la población, digamos que un poro adquisitivo un poco mejor. ¿De cuánto? El mínimo son dos unidades reajustables, depende un poco de la infestación, del tamaño y de la cantidad de veneno o no que se pueda realizar. Pero antes de colocar veneno, lo que hace acá el servicio de salud pública, que están preparados para esa tarea, que les lleva un tiempo, aproximadamente tres años, prepararse, hacen un diagnóstico de situación de por qué están. Una vez que se haga el diagnóstico de situación de por qué están, se evalúa si se coloca veneno o no. ¿Cuántas personas trabajan en esta división? Y contame cómo es el proceso. ¿Tres años lleva qué? Tres años lleva un obrero, digamos, simple, en tratar de adquirir la gran mayoría de conocimientos para combatir ratas, cucarachas, mosca, mosquitos, desinfectar. Entra toda la parte de educación, porque uno entra a la casa de un vecino, cuando uno está desinfectando, el vecino se tiene que ir, inculcarle toda la parte de honestidad, toda la parte para que el vecino se encuentre seguro en el trabajo. Todo eso se enseña acá, se estudia, tiene un mejor salario todas las personas, y tenemos 15 personas para todo Montevideo. Son pocas, ¿no? Son pocas. Son pocas, pero estamos apagando fuego. A ver, hablemos de eso, de apagar fuegos. ¿Cuáles son las zonas más complicadas? ¿Cuáles son las zonas que más están en las ratas? A ver. Es decir, como la zona más complicada, la zona periférica, la zona de asentamiento, primero porque no hay saneamiento, segundo porque la basura y la comida se encuentran en esos lugares, esos lugares se colocan en las cañadas y en los arroyos donde el animal rodedor tiene acceso al agua, o sea, va a tener acceso al agua, acceso a la comida, y como es tierra, hacen refugio. Entonces, por eso, ese triángulo que se forma, hace que las ratas se encuentren en mayor cantidad. Claro, y de esa forma también podemos prevenir, ¿no? Es bravo prevenir ahí. Pero, además, es muy difícil también, porque ahí directamente hay que colocar veneno, entonces, todos los cuidados que tienen que tener con los niños, con los animales domésticos, consultar un referente, indicarle dónde está el veneno, cómo se debe utilizar, cuánto tarda una rata en morir, a veces, esencia. ¿Algá, qué tono? Bueno, si se coloca un veneno común, tarda cinco días aproximadamente, muere por desangrado, la sangre no coagula. Si se coloca gas, que es azufre, que se quema, eso muere en el acto prácticamente las crías, las adultas pueden vivir unas horas más, pero eso se coloca en lugares que estén completamente aislados, que no haya niños, que no haya nada. Y en la ciudad, a ver, si tengo ratas en mi casa, que no quiero, bueno, pagar, porque no tengo el dinero, ¿qué puedo hacer para combatirlas? Y bueno, acá se hace un presupuesto que son los unidades justales. Se va a hacer el presupuesto y a su vez se hace el diagnóstico de situación. Y el diagnóstico de situación le van a decir cuál puede ser el problema que tengan. Muchas veces, el 90% es problema de la cámara sanitaria, que no tiene tapa de sifón, o puede haber un terreno baldío, una casa abandonada que tenga roedores, y ahí también actúa la salubridad con su cuerpo infectivo, a quién es el dueño, cómo se puede acceder, necesitamos orden de allanamiento. Y bueno, todo un tema eso. ¿Hacen muchas denuncias, Juan, por día? Tenemos como, por alrededor, si no se puede contabilizar por casa o por, son unas 3.000, lo que pasa es que dentro de 3.000 capaz que es un asentamiento, que son 300 viviendas, o es una fábrica, y es una cosa grande, no es una casa, son denuncias que tenemos, y bueno, que tratamos de hacerlo lo más urgente posible. ¿Con el personal que cuentan también? Con el personal que cuentan, que por suerte no se enferman, y además se va a hacer con muchas ganas. Acá hay que tener, digamos, amor a la camiseta, que ellos lo tienen, y les gusta el trabajo que hacen, y hay un compañerismo muy grande, y se van, yo jugué a rugby, se van complementando uno con otro, si no... Juan, Juan, es un gran equipo. Bueno, ahora sí, para cerrar, número de contacto, ¿cómo pueden hacer entonces para tener más información? El teléfono de Salubridad, 401-7402, o ya le digo, buzón ciudadano, salubridad.publica, arroba imm.gup.uy, en el buzón ciudadano, o en cualquier centro comunal, hacen la denuncia, y si tiene carnet de ACE al día, se va gratis. Juan, muchas gracias, gracias por permitirnos conocer el servicio de Salubridad. Muchas gracias, vuelvan pronto. Gracias.